La pregunta que nos queremos hacer en este rato de oración de conversación con Jesús, que le queremos hacer a Él y con su ayuda encontrar una respuesta, es la siguiente. ¿Yo debería confiar plenamente en Jesús? ¿Debería confiar ciegamente en su palabra? Hay un evangelio que nos puede ayudar y después contaré una historia que también nos puede dar un poco de luz para responder a esa pregunta que en realidad es tan importante para nuestra vida. Se trata de un día en el que Jesús va con sus discípulos, está cerca a la Pascua de los judíos, entonces sube a Jerusalén. Y a Jerusalén iría emocionado por ir especialmente a la casa de su padre, al templo. Allí iban para orar y los judíos piadosos iban al menos una vez al año por Pascua. Estaría a tope de gente y, Señor, tú irías emocionado, te podemos imaginar, al contemplar ya de lejos un poco las paredes del templo y pensar ya que vas a entrar en la casa de tu padre, en la casa de Dios. Ahí llega Jesús entre tanta gente con sus discípulos y entra en el primer patio, el patio de los gentiles, y lo que se encuentra es desesperanzador para él. Le hunde, le hunde y le enciende por dentro. Tanto es así que pilla unas cuerdas de ahí del suelo, de donde fuera, y se pone a volcar las mesas de la gente que hay ahí vendiendo monedas, a echar de ahí a los corderos, está todo aquello lleno de corderos, de palomas, empieza a echar a la gente hasta de bueyes, habla el Evangelio. Entró en el templo y encontró los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo. Debía ser una escena impresionante y nosotros, que nos la intentamos imaginar ahora para meternos en los sentimientos de Jesús, miramos asombrados. Y claro, ahí aparecen con ese bullicio, entre los gritos, los fariseos, los sacerdotes, los ancianos, que le dicen, pero vamos a ver, ¿qué signos nos muestras para orar así? Oye, pero a ti, ¿tú por qué haces esto? O sea, ¿por qué empiezas aquí a echar a todo el mundo? Claro, el Señor nos pide que confiemos en su palabra, que confiemos en su palabra, que confiemos en lo que Él hace. Que hay gente, le ve así, armar todo eso, y dicen, pero bueno, ¿tú de qué vas? ¿De quién crees que eres? La verdad es que nosotros hacemos caso a las personas en las que confiamos. Ya se ve claramente que aquellos sacerdotes, pues no confiaban en Jesús, le ponían en duda su actuación. En cambio, los apóstoles confiaron en Jesús plenamente y le siguieron, te seguiremos a donde quiera que vayas. Nos gustaría Jesús decirte también nosotros esto, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero a veces nos pasa también, debería confiar ciegamente en Jesucristo, y nos entra esa duda que nos hace no ir tan cerca del Señor. ¿De acuerdo? Y aquí va la historia de una despedida de soltero que me contaron. Pongamos que el tipo se llamaba Sergio. Entonces, una despedida de soltero, pues en principio es para pasar un buen rato con esa persona, con ese amigo al que uno quiere. Resulta que este Sergio le dijeron, mira, tú ponte ropa de deporte, dicen, confiésate y vamos a recogerte. Este dice, confiésate, porque ya estaba asustado el tío. Entonces quedan, van a recogerle a su casa, en coche, y lo primero que hacen es vendarle los ojos. Y dicen, bueno, te vamos a vendar los ojos, te vamos a llevar a un sitio, tú no te preocupes, te has confesado. Lo meten en el coche y conducen un ratillo, paran, bajan, cuidado, le van acompañando, le cogen del brazo. Él cada vez está más nervioso, madre mía, lo que me van a hacer esta gente, mis amigos, mis amigos. Caminan unos metros, caminan un ratillo, él siempre acompañado, cada vez preguntando, ¿pero dónde vamos? ¿qué me vais a hacer? Tú no te preocupes. Entonces llegan a un sitio, le hacen girar, y le dicen, bueno, ahora tenemos que saltar esta barandilla, pero con mucho cuidado, no va a ser, o sea, sin caerte por el otro lado, ¿no? O sea, tú mantente siempre pegado a la barandilla. Entonces una barandilla fácil de saltar, suben, pasa la primera pierna, pasa la segunda pierna, agárrate a la barandilla, espéranos, que saltamos ahora nosotros, y entonces avanzan unos pasos, vamos unos pasos para adelante. Se para, 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 para. Entonces ahora, con el pie derecho, llévalo un poquito para adelante, y ves, aquí se acaba el terreno. Dicen, madre mía, ¿pero qué hacéis? El tío estaba asustadísimo. Entonces le dicen, bueno, ahora ponte cerca de donde se acaba el terreno, y lo que tienes que hacer es saltar. Pero le dicen, salta de pie, salta de pie, no tienes que caer de cabeza, salta de pie. Y el tipo dice, pues, que ni de broma, ¿qué me estáis haciendo? Dice, no, no, no te muevas, que te caes, ¿no? Pero, ¿qué hacéis? Dice, confía, confía en nosotros. Entonces, efectivamente, dice, bueno, voy a saltar porque sois mis amigos. Lo intenta, pero se queda parado. Primer intento fallido. Entonces, que no, que fíate, va a estar guapísimo, y salta, venga, va. Entonces ya dice, pues, las palabras, ¿no? Pues, mira, os quiero, quiero a mi madre, quiero a mi novia, quiero a todo el mundo, y voy a saltar. Entonces, coge impulso, salta, y vamos, que era un bordillo de una cera. Era el bordillo de una cera. Y entonces ya, pues, claro, se quita el este, grandes risas, no, él se pensaba ya que iba a saltar a lo vacío, a una colchoneta, o lo que fuera. Bueno, ¿por qué confía y salta con los ojos vendados? Porque son sus amigos. Porque son sus amigos. Tú confías en Dios y en su palabra. Confías en Jesucristo y en su palabra. Ahora, en el fondo es cuestión de preguntarte, ¿eres amigo de Dios? ¿Eres amiga de Jesucristo? Y por eso, muchas veces tenemos que mirar a Jesús en la cruz, mirar su vida, mirar lo que hace por los demás, mirar el Evangelio, que hace por los pobres, por la gente necesitada. y cómo da su vida por nosotros con todo su sufrimiento. Y cuando le miramos así es para preguntarnos, ¿cómo no voy a confiar en Jesucristo? ¿Cómo no voy a confiar en Él? Pues, vamos a pedírselo al Señor Jesús, ayúdame a confiar en ti y a cambiar lo que tenga que cambiar en mi vida para ser más amigo tuyo, para acercar a otras personas a Dios, para hacer felices a los demás, para servir, para ser persona de paz, persona de fraternidad que se preocupa por los demás.